Un día llega a mí la calma, mi piterpano y amenaza Aquí hay poco que hacer, me siento como en otra plaza En la de estar solito en casa, será culpa de tu piel Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón Para que piter se larguí Y tal vez viva ahora mejor, más agusto y más tranquilo en mi interior Porque campanilla te cuidé y te guardé A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma Me calma, me calma Si te llevas mi, mi nele Lleva-te la parte que me sube en mí Si te marchas viviré Con la paz que necesito y tanto ansié Pasó un buen día junto a mí Parecía que quería quedarse aquí No había manera de echarle Si Peter no se quiere ir La soledad después querrá vivir en mí La vida tiene sus fases Sus fases A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma Y a veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma Me calma Cuando te marches creceré Cuando te marches creceré Recorriendo tantas partes que olvidé Y en mi tiempo ya lo ves Pero paz es el momento de crecer Si te marchas viviré Con la paz que necesito y tanto ansié Espero que no vuelva más Que si quede tranquilito como está Que él ya tuvo bastante Fue un tiempo para no olvidar La zona mala quiere ahora descansar Que campanilla te cuide Y te guarde Y te guarde